A veces los dibujos animados son tan buenos que los mismos fanáticos deciden traer lo que alguna vez fue pura ficción a la vida real. Este es el caso en donde se han llegado a realizar literalmente obras maestras replicando casas originales de tus dibujos animados favoritos. 6 casas reales inspiradas en dibujos animados. Los Simpsons. En julio de 1997, la misma cadena televisiva Fox en donde se transmite la serie, tuvo una genial idea de promoción. Construir una réplica exacta a tamaño real de la famosa casa Simpsons, para luego realizar un sorteo entre todos los fans de la serie y que se la ganase el más afortunado. La misma costó en total unos 120 mil dólares y hasta el día de hoy sigue en pie con personas habitando en ella. Up. Esta casa fue construida en Utah, replicando un estilo de los años 50. Fue laboriosamente diseñada para parecerse lo más que se pudiera a la casa de la famosa película de Disney, Up. Una aventura en altura. Y la verdad es que se parece bastante. La misma fue realizada por una empresa particular de construcciones, y para ello tuvieron que pedirle la autorización correspondiente a Disney. Disney se las dio con la condición de que una parte de las ganancias sea entregada a ellos. Y así fue, la casa en poco tiempo fue vendida a un comprador anónimo y todos terminaron felices. Bob Esponja. Existe un pequeño edificio que ha sido totalmente modelado para replicar a la perfección una piña. Más precisamente la piña en la que vive Bob Esponja. Sin embargo, no está bajo el agua, pero se asemeja bastante. Actualmente, más que como domicilio, esta estructura es utilizada como atracción. Y miles de fans se acercan a ella cada año para tomarse fotos y alguna que otra cosa más. Barbie. Por más que no seas un gran admirador de las muñecas Barbie, posiblemente sepas que los juguetes a veces vienen incluidos con enormes mansiones de plástico. Y exactamente en esas mansiones fue en las que se basaron al construir esta enorme réplica. La cual fue terminada en menos de un año, utilizando alrededor de 200 kilos de brillo artificial y 100 galones de pintura rosa. El paraíso para cualquier niña pequeña. O bueno, fan empedernido. Los Picapiedras. Esta fascinante casa de piedras fue construida en Portugal. Y efectivamente trata de replicar la casa en donde habitaban los Picapiedras. Aunque en esta casa hay un poco más de tecnología. Está conformada en su totalidad por piedras y muchas de ellas están moldeadas con una forma perfectamente esférica. Para lograr esta genialidad arquitectónica no solo se necesitó un profesional, sino tres amigos profesionales en el ámbito de la construcción. Hello Kitty. Más que una casa, la creación en base al popular dibujo animado de Hello Kitty es literalmente un castillo. Está ubicado en Taiwán y funciona como un complejo desde 2009. El palacio dedicado a esta gatita está decorado del piso hasta los techos de color rosa. Con detalles tales como asientos de gatitos, camas y hasta almohadas. Muchas fuentes dicen que el castillo se encuentra en Shanghái. Pero no es cierto, su locación desde siempre fue en Taiwán y es el único que hay. Atrayendo miles y miles de turistas cada año. Esto fue todo por el precollo que te haya gustado y a vos, ¿cuál te impactó más?